De los corridos inéditos ya, por nombre Jorge Sánchez, su compa Chicho Castro, que suena la toma de mi compa Santiago, dice Y nos vamos hasta California, mi viejo Que repaguen el torloche de mi compa Sirique Aquí andamos al millón y pasadito Escalando hacia la cima calmadito Las envidias me las paso por debajo De los blancos que traigo cerca del pago Amistades falsas no se andan conmigo Son contados los que tengo como amigo Sé muy bien con los que cuento cien por ciento Mis carnales con los que siempre me oriento Te encontré, hermano, yo soy el más morro Al mayor que doy las gracias por su apoyo Al del medio por ser bueno y comprensible El tercero siempre el tiro como un tigre Se han portado más que bien, les agradezco Desde que no está mi padre, son mi ejemplo Los consejos de mi viejo no se olvidan Su presencia con nosotros sigue en vida Un abrazo pa' la gente que más quiero Mi familia que es mi todo y lo primero Por San Popa enseguido van a mirarme Camionetas son las cuatro y navegarme La bandona y las guitarras en mi fiesta Y que no me falte el vino y las princesas Que me ensiguen al derecho el consentido Mi caballo, uno de mis preferidos Soy ranchero, elegante y de buen porte Y también soy bueno para hacer deporte Mis raíces en Ixtláhuacán del río Fue donde nació mi madre y mi viejillo Que bonito recordar tiempos pasados No me da vergüenza andarle batallando Aquí sigo como hueso del camino El que quiera puede salir de los ruinos Mi trabajo es derecho y se respeta Cada quien tiene fijada bien sus metas No me gustan los problemas, soy tranquilo Como Jorge Sánchez, yo soy conocido Hasta la lista y hasta la lucha ¡Ánimo!